Bueno, hay de partos a partos. En este caso es un doble parto. Es el parto de una editorial de la que formamos parte los aquí presentes, Carla, Alberto, Alicia y su servidor, Luis Rubén. Y es el primer libro de la editorial Hexagrama. Y, obviamente, es el primer libro de uno de los miembros de la editorial Hexagrama, que es nuestro compañero y amigo Alberto García Zataray. Lo que queremos es darlo a conocer, difundirlo, que se enamoren de su contenido y que lo lean. De nada sirve tenerlo guardado en el librero. Hay que abrirlo, hay que comérselo, hay que comerse las letras, hay que engordar de letras. Es curioso y raro hacer análisis de libros o relatorías de libros de por sí, y más cuando se trata de un compañero de varios talleres, del que uno va siendo testigo de cómo hizo su libro. Yo, para empezar, puedo decir que estoy muy emocionado, porque me tocó ver cómo inseminó Alberto el teclado de la computadora para iniciar todo el proceso de gestación, con el que después de, no sé si fueron exactamente nueve meses, pero a lo mejor más, se produjo este bebé, que se llama El caso de Piedras Gordas. No soy un experto en literatura, ni tampoco soy un crítico en literatura, y yo solo tengo una división que hago. Los libros o me gustan o no me gustan. Y en el caso, del caso de Piedras Gordas, inauguré una tercera clasificación que se llama Me Encanta. ¡Qué padre! Entonces, este, son, me encanta no solo porque vi cómo Alberto lo elaboró desde su inicio hasta que salió la edición, sino por su contenido. Me parece que el libro está muy bien escrito. Yo creo que, si uno pudiera decir, ¿cuáles son los genes de este libro? Pues yo digo, son Baja California y todos sus municipios, sus carreteras, sus caminos, sus cerros. Es personajes transfronterizos, es decir, personajes tijuanenses y personajes del otro lado de la frontera. Yo creo que el otro gen que se puede decir es que esta es una novela baja californiana, pero igual se podría leer en cualquier país del mundo. Es decir, esta novela, pues es una novela de un caso de unos crímenes que se cometen en un lugar que se llama Piedras Gordas y Alberto desmenuza el caso, pone un montón de personajes a actuar a lo largo de la novela y me parece que la forma en la que está escrita, si la tradujéramos al coreano, al noruego, al finlandés, al danés, igual podría quedar, ¿no? No sé ustedes, pero yo he leído bastantes libros de este estilo, como el caso de Piedras Gordas y siempre los casos hacen referencia a un contexto, a una serie de personajes, a una trama determinada y es lo mismo que hace Alberto. Por eso digo que este libro podría ser un libro de cualquier país del mundo, ¿no? Eso es lo que yo diría para empezar, ¿no? Bueno. Pues yo también estoy muy emocionada de que pues ya podamos tener en nuestras manos que ya sea algo tangible el caso de Piedras Gordas, que lo podamos ojear y oler y todo. Tal cual como decía Luis Rubén, pues la verdad creo que uno de los escenarios más bonitos y como representativos de la baja, evidentemente es la rumorosa y todo lo que hay alrededor, ¿no? Y todo este... pues como zona tan árida llena de piedras gigantescas que le dan el nombre de Piedras Gordas el lugar donde se desarrolla la historia, se me hace que a través de una historia se logra como poblar todo un... pues todo un ambiente, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cómo se compone un ambiente de un país, de un estado, de una ciudad? Si no es a través de lo que ves, lo que sientes y quién está viviendo en ese lugar, ¿no? Y creo que Alberto logra en esta obra como poner los arquetipos de unos personajes que ciertamente son muy cercanos a nosotros, ¿no? Constantemente vemos esos arquetipos, convivimos con ellos, los vemos como autoridades y los vemos como los malos también, ¿no? Constantemente recibimos visitas de extranjeros que vienen a visitarnos porque están como muy fascinados por todo lo que ofrece Bajo California así que nosotros prácticamente estamos acostumbrados a convivir con personas de todo tipo y aquí viene muy bien desarrollado en la novela este caso, ¿no? No sé qué más decir acerca del ambiente en donde se desarrolla pero sí puedo decir que son pocas las novelas policíacas que yo leo principalmente porque no es un género que a mí realmente me entusiasme leer yo soy más cursi, me gustan más las novelas como que hablen de otras cosas y eso precisamente es lo que hace valiosa esta novela que tú empiezas a leerla y no la sueltas hasta que la terminas en ningún momento se siente como sanguinaria como esas novelas negras, como el nombre lo dice, que son oscuras realmente está muy divertida, los diálogos de los personajes son súper honestos no son nada convencionales de cómo hablen los personajes te puedes dar cuenta de cómo somos, ¿no? o sea, sí te reflejas en la novela a mí eso es algo que me encanta, poderme identificar con lo que estoy leyendo y qué mejor que identificarte con algo que es justamente de tu región, ¿no? ahí yo puedo partir de eso, que estoy fascinada con los escenarios que son bajacalifornianos y con la esencia de los personajes que son súper reales sí, yo coincido contigo, Carla tampoco el género policíaco es mi fuerte sin embargo, los talleres que hemos tomado y este proyecto en conjunto pues le he tomado como cierto aprecio a lo que es este género policíaco y sobre todo porque habla de la región entonces nos vemos en este espejo narrativo a mí lo que me llama la atención de tu novela, Alberto es la versatilidad narrativa cómo utiliza los diálogos en diferentes formas desde el diálogo directo, indirecto las transcripciones de notas periodísticas o incluso de conversaciones de chat, ¿no? que ahora se añade como una nueva forma de narrar ahora narramos a través de la tecnología y el ambiente en el que se desarrolla también o sea, nos llevas a esos paisajes yo creo que una de tus cualidades y de esta novela es la descripción tan precisa y amplia de esos paisajes rocosos, secos y a la vez que, bueno, me identifico por la escritura esa parte poética, ¿no? que a veces fue criticada, a veces no pero creo que es una parte muy, muy atinada y sobre todo que aquí manejas una jerga policíaca fronteriza o sea, cómo hablan las autoridades, la corrupción y cómo nos vas llevando a diferentes puntos, ¿no? entonces es una novela muy dinámica, muy versátil ya más adelante, a ver si no hago spoiler que luego le gusta hacer o no le molesta hacerlo este, hablamos también del cortometraje, ¿no? y el largometraje, o sea, una base sólida como esta novela nos lleva a apreciar mejor visualmente este proyecto audiovisual, ¿no? entonces es una gran novela y pues qué bueno que estamos iniciando con este proyecto yo creo que estamos empezando con el pie derecho con esta novela porque ahorita que mencionabas eso de lo dinámico la verdad, aparte de que ciertamente Alberto mete varias formas de narrar dentro de nuestras periodísticas, chats y demás una parte bien importante de la novela y que es algo que a mí me súper encanta para ponerte en el superambiente es la música o sea, la música está presente a lo largo de toda la novela entonces no nada más es tu imaginación con respecto a lo que estás viendo sino que ya aparte escuchar o sea, como tener el soundtrack de una novela también está súper padre o sea, a mí me encantó eso ciertamente es una novela sensorial ahorita que hablaste de la música hablando que estaba repasándola estaba viendo un capítulo donde el personaje está pidiendo una machaca huevitos o sea, te traslada también incluso hasta la gastronomía norteña creo que eso es algo también muy atinado que nos podemos identificar o incluso dar a conocer a otros países no, pues todas las cosas que están diciendo exactamente sí fue un intento real en tratar de plasmarlo y si se va confirmando eso, pues qué bueno me gusta mucho esa idea de lo que comenta aparte, yo sé que también algunas cosas que las que dijeron no las había visto yo precisamente así pero eso es lo interesante precisamente de los diálogos que decías y pues qué bueno que me ponen aquí yo más que dar el primer paso en firme yo lo veía, yo lo veo como que esta novela que es nuestra primera, vamos a decir nuestra primera producción como editorial sea como un conejillo de indias yo lo veo así porque todo lo que vamos a hacer con este libro lo vamos a repetir yo creo con otros libros de escritorios que vamos a imitar y escritorios que hacemos como catoras todo lo que tenemos planeado y obviamente publicarnos nosotros mismos también entonces yo creo que este es como el conejillo de indias vamos a desarrollar estas pláticas que van a platicar van a verme directamente y van a decir lo que les gustó y lo que no les gustó ojalá que también den ahí sus críticas luego la presentación que espero que se hagan todas las presentaciones que vamos a hacer vamos a ser muy especiales no van a ser las típicas que como decía Alicia que también le tenemos el mediometraje que también es una versión de la novela pero tiene sus diferencias entonces que se pueden sopesar las dos cosas entonces todo eso vamos a hacer con este libro y creo que lo vamos a hacer con los siguientes que vamos a estar produciendo entonces vamos a ver cómo empieza la cosa a mí yo creo que habría que destacar que bueno a menos que tú digas otra cosa pero este es un libro producto de un taller o de varios talleres me parece que a veces se inventan nombres de talleres que no tienen ningún producto en este caso este es un bebé que sale de talleres y en donde tú expusiste tus textos y nosotros fuimos unos voraces críticos de lo que escribías y creo que eso enriqueció también y también consejos y cosas que comentaban modificaron a veces para los personajes o algo así yo sí creo que esta novela tiene un equilibrio entre el entorno la descripción de los personajes y los hechos delictivos o sea no hay algo que prevalezca hay un equilibrio entre todos estos elementos de la novela creo que no juegas con los conceptos de bien o mal o del bueno y el malo sino nos presentas dos concepciones de lo que sería el acontecer policiaco el cínico y el aparentemente honesto o serio creo que esos son dos elementos idealistas y son cosas muy interesantes de la novela sino no te casas con esa cuestión moral de estos son los buenos y estos son los malos podrían ser todos muy malos o todos muy buenos dependiendo de la forma en la que en la que vieras el texto que tú escribiste otra cosa que me parece importante es que los personajes centrales que son el comandante Salcedo y su lugarteniente Juanito no se llevan la trama no se la roban la comparten con los demás personajes con todos los que actúan con la contraparte con las víctimas y con los victimarios entonces eso también me parece una cuestión equilibrada de la novela a mí me encantaría espolearla y contarles muchísimas cosas creo que de alguna manera ya lo hiciste en el corto aunque obviamente el corto no no tiene exactamente lo que dice la novela pero buena parte de lo que está en el corto lo van a poder ver en la novela entonces eso creo que es una virtud que tiene se lee como dice Carla muy rápido a lo mejor yo difiero un poco de lo que dice dice que nos presentas un escenario tijuanense o bajo californiano yo insisto es un escenario mundial o sea esto de que no hay solo hay corrupción en esta parte de este país no hay corrupción en el mundo entero las policías se pueden comportar igual en cualquier parte del mundo por eso yo decía al principio si la traduces al danés al noruego al coreano digamos te puedes identificar con los personajes probablemente estos personajes que tienes como los chamanes algunas costumbres locales no son iguales en todos lados pero pues obviamente tienes que hacer referencia a ellas porque estás aquí en esta zona del país pues mira precisamente de lo que estás diciendo yo lo que me gustaría comentarles en principio es de que no sé hasta dónde puede ir un spoiler o no pero yo creo que sí estaría bien por ejemplo en la misma contraportada del libro nosotros hacemos una redacción de una especie de una sinopsis de la trama del libro y no está de más comentarles ahorita por ejemplo que el comandante sacero que nombró el comandante sacero Luis Rubén es un personaje como típico de las novelas policíacas aquel hombre distraído entre lo idealista y lo problemático de que puede hacer cosas malas que se pueden justificar de alguna manera por el bien final y todo eso es un personaje que se va a mover en un mundo que y ahí es lo que decías yo la verdad obviamente se va a mover en un mundo que yo conozco para no tratar de imaginar cosas que no puede ser tan realista por eso yo lo puse en un lugar donde yo he visitado y donde yo he visto y que eso me permite también como describirlo eso es lo que busqué mi detectiva ideal pues a lo mejor ya no existe porque era Sherlock Holmes yo todos los libros de todos los relatos de Sherlock yo me los aventé y para mí era el detective clásico ideal inteligente que no se ensucia mucho las manos de vez en cuando y resuelve problemas muy complicados y siempre lo resuelve dentro de un comportamiento muy inglés entonces eso no puede ser en la época moderna ni obviamente en muchos países como el nuestro en donde los problemas de la sociedad están tan complicados de que ya se hay muchos grises los buenos parecen malos y los malos parecen buenos y pueden ser cosas entre la mitad estos personajes así son entonces con este sacerdo pues que pues yo lo puse una vez que fuimos a la rumorosa a conocer las cuevas de los diablitos fuimos a un lugar que nos dijeron allá hay un lugar que nadie conoce que se llama Piedras Gores y también ahí hay muchos petroglifos entonces fuimos por allá nunca lo encontramos pero ya cuando andamos por allá en los recovecos donde empieza por decir ahí la Sierra de San Pedro Mártir pues me di cuenta que está muy solitario y yo me acordé de una frase que se me quedó muy grabada de Cheryl Holmes que en uno de sus casos iban en un tren porque tenía que trasladarse a un pueblo en donde había sucedido el crimen iba con el doctor Watson en el tren y el doctor Watson iba pasando se vea el campo verde pues entre la ciudad y el pueblo ese pues había mucha campiña y todo bien bonito y decía Watson mira Cheryl Holmes aquí si realmente es un paraíso todo está bien bonito nada pasa todo es tranquilo decía Cheryl Holmes al contrario yo vengo bien preocupado porque sabes que en los lugares alejados en donde parece que no pasa nada es donde se cometen los crímenes más fuertes que puedan existir le dijo Cheryl Holmes eso es lo que he grabado entonces en este caso es eso ay bueno andando en unas cuevas se ve por la rumorosa y dije que tal si viene aquí alguien y le hacen algo pues nunca se va a saber y por qué si pero fíjate que padre como viéndolo desde el lado romántico como todo lo que lees te va dejando chispitas en la cabeza que de repente se te reactivan al ver otras cosas y eso es súper padre porque cuántos años pasaron desde que leíste esas aventuras de Sherlock Holmes a que fuiste al lugar y que estando ahí te brotar ese recuerdo pues está increíble imagínate cuántas vivencias no vuelves a vivir a lo largo del tiempo después de que ya leíste una obra o sea por ejemplo estoy segura de que cada vez que yo pase por la rumorosa evidentemente me voy a acordar del caso de Piedras Gordas o sea es algo que tú adoptas y ya se te queda en la cabeza por siempre entonces me parece súper valioso que esta novela se desarrolle aquí porque ya va cobrando como una magia toda nuestra región o sea ya no nada más pasa y dices ay qué padre está el panorama no dices lo que puede pasar aquí y que nadie se da cuenta ¿no? o sea cuánto tiempo te lleva a recorrer ese paso y no sabes cuánta gente pasa por ahí y qué pasa qué pasa realmente entonces eso de pintar toda nuestra región con historias a mí me encanta y el hecho de que te digo cada vez que pase por ahí evidentemente me voy a acordar de la novela pues que increíble al igual que cada vez que veo un jeep me voy a acordar del comandante Saltero que se subiese y se bajaba cada rato y ponía su radio y me parece que esa magia de la literatura impregnarla de lo regional porque es que bueno tal vez en mi caso en especial porque yo soy enamorada de donde soy de mi región de mi ciudad y a mí me encanta encontrar las novelas o sea es mi debilidad entonces lo que yo te podría criticar de la novela sería me falta una historia de amor ahí adentro pero ya con el escenario yo ya no te pido nada o sea tú ya me llenaste de amor con simplemente de escribir algo que yo quiero entonces desde mi perspectiva yo te podría decir oye ¿por qué el comandante Saltero no pasó algo más con cierto otro personaje ¿no? que no quiero decir pero viéndolo ahora al concluir el libro digo no pues lo que requería sentir así lo que a mí me gusta leer está ahí en la novela hay algo que que yo siempre te he admirado yo me acuerdo cuando recién empezabas a leer las las primeras los primeros capítulos o los primeros textos de esta novela que yo te preguntaba si habías leído El complot mongol de Bernal porque justo me sonaba al complot mongol esa novela está situada en la ciudad de México o sea hay dos autores que escriben este tipo de literatura que son mexicanos que uno era Bernal con el complot mongol y el otro era Paco Ignacio Taimo con el Velasco Arán Chein que era su detective tú te trasladas a Tijuana y digamos sin ser un experto en novela policíaca ni nada por el estilo eres capaz de producir una novela policíaca ¿no? eso eso es muy fregón yo creo que este esto que dice Carla de que no hay una aventura amorosa a mí incluso me parece este hasta virtuoso en el caso de Pedras Gordas ¿no? o sea si muestras la sexualidad de los personajes pero no haces digamos no no exaltas esa sexualidad no la llevas al límite de que exista una un enamoramiento el sexo ¿no? basta con que des digamos a conocer las inquietudes los deseos este las calenturas de los personajes que están involucrados en la en la novela ¿no? yo creo que para mí ese es un recurso literario por ahí he escuchado algún amigo y compañero de nosotros que en alguna ocasión dijo que no había novela que no tuviera sexo o si no había sexo no había novela y después alguien se paró y le dijo yo creo que sí y él rectificó ¿no? en este caso no la necesitas ese es tu recurso esa es tu virtud literaria ¿no? fíjate que si lo pensé mucho cuando lo estaba escribiendo y a lo mejor en un comentario que a lo mejor pudo haber hecho alguno de ustedes fuiste tú mismo ¿no? y si se esbozan algunos elementos que pudieran llevar a unos romances pero no culminan ¿no? es como que se quedan en pausa porque lo más importante es la economía de la historia del crimen ¿no? o de los crímenes pero sí esas parejas que se empiezan a hacer a veces nomás por atracción puede ser pero si como decía ahorita Carla que no quiso decir tampoco del final ¿no? de pronto sí nos podemos dar cuenta que las relaciones que se están haciendo pueden culminar en más pues ¿no? pero no están descritas ahí y eso también es una influencia ahorita lo que decía de otro libro que a mí me influyó mucho cuando dice porque en el mismo libro dice creo que es en la isla del tesoro de Stevenson creo que al principio del libro hay como una introducción del mismo narrador que dice voy a contarles una historia creo que así empieza no estoy muy seguro algo estoy equivocando pero dice voy a contarles una historia que me pidió no sé un sobrino o alguien pequeño o un joven pero lo único que me pidió y lo voy a cumplir es que en esta historia no van a salir mujeres y es la historia de la isla del tesoro que es uno de los es uno de los clásicos este juveniles donde aunque él mismo se contradice porque dice aunque tuve que meter a la mamá de no sé quién porque si sale un personaje femenino que es la mamá de un personaje y a mí se me quedó muy grabado eso de que no había libros donde no hubiera hombre y mujer y que se desarrollaban de esa manera y Louis Stevenson yo pienso que lo hizo simplemente como una cosa graciosa el otro día estábamos hablando de este escritor norteamericano muy idiático el de Mark Twain yo pienso que Louis Stevenson también tiene esa esa flema pero este inglesa en donde se burla un poco adentro de los libros y escribió muchos libros donde hay muchos amorillos entre piratas y todo eso pero en este caso especial hizo uno así como una especie de ejercicio yo creo en este caso el ejercicio fue a mí fue como algo que no lo pensé ustedes me hicieron notar en el taller que había pocos personajes femeninos y era cierto entonces este y al final yo creo que hay tres personajes bueno más bien tres personajes femeninos que para mí sí son bien importantes ya dentro de la historia uno es ese personaje aguerrido que es una reportera es una periodista que que aparte de tener atractivo este físico por ejemplo pero pero ella también tiene toda una fuerza este interna ¿no? que la lleva a investigar y este y preocuparse por los problemas ¿no? y luego la esposa del coronel del comandante saciado la esposa que que nunca sale porque desde el principio este hay un problema con ella y pero al mismo tiempo yo pienso que sí está dentro de la problemática del comandante junto con la otra persona que conoce ya en Tecate ¿no? sí eso me parece interesante el rol que le das a la mujer o sea aquí no estás cumpliendo con el arquetipo de mujer sumisa ni nada o sea te vas con mujeres fuertes seguras de lo que hacen ¿no? y hace un momento que estaban hablando de los esbozos eróticos pues me voy topando aquí en la página 92 la parte donde Salcedo pues echa taco de ojo con las cantineras ¿no? y habla de cómo llega esta parte erótica creo que humanizas más al personaje pero sin caer en idealizaciones ¿no? de ay se enamoró anduvo creo que hubiera rompido mucho con el arquetipo de este personaje ¿no? por ejemplo dice admiró a las dos atractivas cantineras que atendían tras la barra y ya vas describiendo cómo iban vestidas y luego le dice la cantinera ¿qué vas a tomar mi amor? la mujer le sonrió ¿no? y empieza a hacer Salcedo como este análisis ¿no? más que nada de atracción física y creo que esa parte pues a lo mejor algunos caballeros van a poder identificar o sonreír y también al mismo tiempo pues le da ese dinamismo humano ¿no? y también como mencionaste hace un momento el cómo describes la fluidez de Mariana Munguía ¿no? como periodista que sabe lo que está haciendo y sabe que se está involucrando en la investigación este y cobertura de un caso peligroso sin embargo pues ella sigue a pesar de todo ¿no? entonces qué bueno que bueno yo la uso como virtud tal vez es una cuestión ideológica feminista pero creo que es muy verosímil para la narrativa que estás contando yo destacaría también otras mujeres que son las víctimas ¿no? o sea esas mujeres no hablan y yo creo que ese tratamiento está muy bien hecho ¿no? son mujeres que no hablan pero ahí están das a conocer la vulnerabilidad de esas mujeres y cómo se puede un grupo de criminales aprovechar de esa vulnerabilidad de las mujeres pero no exaltas ninguna cuestión que te puede llevar a a a clasificarlas a a arquetipizarlas es simplemente ahí están son una parte de la trama son un elemento clave en la trama y están presentes a lo largo de toda la la historia ¿no? esas son las mujeres presentes ¿no? a mí me parece que están puestas muy bien o sea ahora en este mundo que hay cancelación por todos lados todo mundo somos mucho más cuidadosos en lo que escribimos en lo que decimos cómo nos referimos a ciertas personas de la sociedad tanto mujeres o sea a todo mundo cada vez somos más cuidadosos ¿no? creo que por una parte es valioso porque durante muchos años ese respeto no lo hubo y que ahora parece ser que se está polarizando mucho ¿no? y a mí me parece muy bien el papel que juegan las mujeres en la novela porque no me parece de ninguna forma que Alberto se quisiera congraciar con la sociedad o estar justificando como siendo falso para encajar los roles que tienen los personajes suenan honestos o sea no se ve nada disfrazado ni que tiene como etiquetas sociales ni como cosas que dejó fuera realmente se me hace un tratamiento honesto como debería ser ningún escritor creo que se debiera enfrentar a los problemas de decir chin por lo que escribo tal vez vaya a tener consecuencias al final de cuentas es una novela de ficción o sea no quiere decir que si él fuera un personaje recibiera algún maltrato o hubiera un personaje misógino Alberto lo fuera no al final de cuentas es ficción así como hay gente que mata no quiere decir que porque Alberto haya escrito de un crimen él sea criminal creo que eso es súper valioso en la novela que no se note como algo falso o idealizada la figura de la mujer en ella a mí se me hace súper valioso esa parte sí y de hecho los dos personajes mujeres que tienen más protagonismo que es la dueña del bar y la periodista y Mariana Muguía en el caso de Mariana Muguía nosotros cuando yo escribí esa historia yo estaba pensando en un personaje que fuera fuerte y todo y después ya platicamos que también hicimos un medio metraje junto con Jorge García y cuando estábamos poniéndola en imágenes a este personaje ya en imágenes parecía resultar que pudiéramos estar haciendo un elemento mucho más visual que la profundidad que en la historia tenía el personaje entonces tuvimos que cambiar algunos diálogos que de hecho fue como retroalimentación cuando yo estaba escribiendo y también hice correcciones en mi libro porque no lo había publicado entonces tenía esa con facilidad ese ejercicio que hicimos cuando hicimos el medio metraje aunque ya estaba terminada la novela como que me influyó también para revisarla y eso se me hizo muy suave porque para empezar no sé si se acuerdan ustedes pero el inicio de esta novela no era como como está ahorita y ese inicio es este es producto de lo que estuvimos pensándole cuando estábamos haciendo ya la adaptación para el medio metrano y al ponerlo al principio yo me salvé de una cosa que yo quería evitar desde siempre desde que decidí escribir una policiaca porque como tú dices yo no soy experto en a mí me gusta el género y escogí el género para hacer una novela entonces cuando cuando lo estaba haciendo dije un problema que voy a tener y pensando en Sherlock Holmes es que tiene que irse deduciendo y que al final se sepa quién es el asesino como ser las novelas clásicas de ese tipo entonces el poner casi como que dice ciertas claves al principio a mí me aligeró el problema de ir ocultando cosas en el transcurso de la historia porque desde el principio un lector que se ponga vivo más o menos va a saber por dónde va toda la historia y lo que me preocupé en toda la historia fue de hacer interesante cada capítulo de que cada capítulo pasara algo y que los diálogos fueran interesantes para que no le perdieras la o sea bueno eso fue mi intento de que cada capítulo por sí mismo te diera algo que le abonara a la historia de los crímenes pero que al mismo tiempo cada uno te divirtiera o vieras una faceta de un personaje en fin de cuentas así es una novela el estar alimentando el mundo justamente a mí me llama la atención algo hace rato Luis Rubén mencionaba esta novela es producto de varios talleres ciertamente es así siempre que nos imaginamos a un escritor lo imaginamos en la soledad escribiendo así como al lado de un lago así solo sin ruido y pensar que esta novela se construyó en un taller prácticamente el sistema es como si fuera una novela por entregas realmente entonces mi pregunta va dirigida a eso realmente que tanto influyó para que cada capítulo sea tan dinámico que ciertamente lo es que haya sido elaborada en un taller porque como en cada sesión que teníamos llevabas prácticamente un capítulo o un poquito menos pues si noto que cuidabas que estuviera redondito estuviera padres subidas y bajadas y todo al final de cuentas que cada capítulo se sostuviera por sí mismo entonces mi pregunta va por ahí que tanto influyó que haya sido escrita en un taller para que sea tan dinámico como lo es mucho muchas cosas influyeron por ejemplo eso que dices es una se hizo como en varios talleres empecé con un taller de 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 una editorial mañana lloverá no recuerdo como Jorge Mejorada luego con Juan José Juan José y luego Luis Humberto Crossway y Hilario Peña todos esos talleres este estuve más o menos dando entregas en el grupo con ustedes fue el que más tocó yo creo que lo fuerte de de toda la novela porque cuando entraba un taller nuevo como que repetías de principio para ver con nuevos críticos qué es lo que iban a qué es lo que iban a decir entonces eso me ayudó mucho porque por ejemplo una de las cosas es que el comandante Salcedo no era tan mal hablado como 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 terminó en mi influencia yo sé que le da buena tinta al personaje cuando estaba en esos capítulos que los leía me recomendó precisamente el Compleo del Mongol de Rubén yo no había leído el Compleo del Mongol cuando ya había empezado esa novela y había escrito los cuentos que venían de Fistos de Muriart y también del mismo personaje cuando me contó y me lo regaló Luis Rubén entonces la lectura de ese libro también me sirvió de alguna manera como para ubicarme que no andaba tan errado por decir aunque obviamente es un clásico que no se supone que hay que escribir como ese clásico pero me refiero a las características del género y eso me gustó mucho lo otro por ejemplo por ahí hubo algunas críticas en algunos talleres de que me decían de que el comandante Salcedo era demasiado increíble que no podía haber una persona tan idealista que que estuviera de alguna manera contra la corrupción y que pudiera pasar este viviendo en un ambiente este tan hostil tan hostil dentro de lo donde él era un ministerial ¿no? entonces yo a mí yo estuve de acuerdo ¿no? yo pensé que que si pudiera ser un problema del personaje que no fuera tan malo como decir que no tuviera tan tiene grises pero no en el aspecto de cómo es él como policía ¿no? puede tener a lo mejor en la forma como ve a las mujeres o cómo trata a Juanito o cosas así ¿no? o cómo habla ¿no? todas esas son vamos a decir cuestiones grises ¿no? pero en el fondo es como medio idealista entonces si este yo lo vi como un problema en los talleres que se suele decir no pues un personaje no puede ser perfecto pues realmente creo que el problema a los que se enfrenta el comandante Sanseo es ser una persona honesta comprometida con la justicia en un mundo hostil ese es su primer problema el que se enfrenta día a día desde que se despierta hasta que se va a la cama y realmente pues es lo que le da la esencia al personaje ¿no? el hecho de estar todo el tiempo como no peleando pero sí topándose con que hacer las cosas bien no es fácil o sea por más idealista que seas por más honesto que seas si el entorno no te permite es una lucha que tú estás haciendo contra todo un sistema y al final vemos cuáles son las consecuencias en la persona en su estado emocional y en el reconocimiento de la sociedad hacia él o sea ahí ves lo positivo y lo negativo que conlleva esta lucha diaria que lleva alguien en su día a día sí a ver yo detecté varios juegos bueno ya Carla dijo el juego de la música ¿no? que la música está presente a lo largo de la novela también decíamos el de la forma en la que trataste la sexualidad sin llegar a a consumaciones sexuales pero hay otro juego que haces que es el juego onírico o sea te metes en los sueños de los de los personajes ¿no? y creo que esos sueños están muy bien insertados en los capítulos en donde tratas el sueño de los de los personajes ¿no? pero hay otro que que me llamó mucho la atención yo me acuerdo que en una ocasión después de haber leído el fistol de Moriarty yo escribí un cuento de un tipo que ya está muerto y muerto record y entonces el personaje que llega a la escena del crimen es el comandante Salcedo ¿no? entonces me acuerdo que te dije ¿sabes qué? te fusilé al comandante Salcedo bueno no te lo fusilé sino lo utilicé para mi cuento ¿no? y aquí por ejemplo usas a Hilario Peña y al comandante Mala Suerte ¿no? es decir a un personaje ficticio y al autor de ese personaje ficticio ¿no? entonces los metes a jugar a mí me parece fenomenal ¿no? o sea yo creo que ese fue un acierto que hayas metido a esos personajes porque creo que no conozco a otro autor que escriba novela policíaca bueno ahora tú pero al único que yo conocía de Tijuana era a Hilario Peña ¿no? entonces no sé si eso fue como un reconocimiento a Hilario a la novela o cuál fue la intención que tuviste de jugar con ese recurso literario fíjate que fue una combinación de varias cosas hay muchas anécdotas de esas si platicamos de muchos elementos pero esto por ejemplo específico si es cierto yo había tomado ya un taller con Hilario Peña y había leído más bien una novela que ya está estoy escribiendo terminando que ya había terminado yo esta entonces él me hizo algunas recomendaciones y me gustó las recomendaciones que me hizo aparte es un buen ensayista sobre novela policíaca entonces un día fui con mi hijo Jorge y yo fuimos a una cervecería de esas cervecerías que están allá por la Cacho y entramos ahí y empezamos a tomarnos unos tarros en la parte de afuera nomás que estaba como lloviendo mucho y ahí estamos platicando y estaba platicando yo del taller que estaba llevando con Hilario Peña y dije oye Jorge se me está corriendo que por qué no hay él como antes alcedo en un capítulo y se encuentra Hilario Peña y a su personaje a mala suerte estaría curado entonces empezó a platicar así como una cosa de juego porque yo andaba en un lugar que también estaba como en un bar y se veía gente así entonces si llegara a una mesa y se los encuentra entonces eso se me hizo como un juego nada más después ya pensándolo me acordé de un libro ahorita que decías no es un libro policiaco pero si hay un libro lo que a mí me impactó mucho cuando leí que se llama Terranostra de Carlos Fuentes es un libro como de 700 pages no recuerdo y en una de las partes finales en una guardilla en París precisamente sus personajes están como jugando creo y tomando tequila o no que están tomando y ahí están otros amigos y ahí está el coronel Gabrielano Buendía está unos personajes de varios escritores que eran amigos de 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 Mario Vargas Llosa García Márquez de Carlos Fuentes ya ves que como que eran amigos entonces en esa escena casi final de su libro están todos platicando ya es ya es casi el apocalipsis del mundo y ellos están platicando tomando y jugando creo y están todos platicando la la esta el personaje de Rayuela como se llama la mujer esta la maga la maga también está ahí se me hizo súper interesante que hubiera metido Carlos Fuentes a personajes de amigos de él entonces como dices pasando no sé 30 años de que lo leí se me ocurrió ay pues voy a meter la lo más que sí le pedí permiso fíjate que interesante que lo dices así porque ya sabes que ahorita está de moda todo lo de las películas de los superhéroes y hacen los cameos que uno entre en la otra peli y así dije oye Alberto si no existiera ese mediometraje de cualquier forma esta novela es mega cinematográfica desde cómo describe los escenarios hasta que tiene la música hasta que tiene cameos o sea realmente siento que tiene mucha influencia de cine al momento de escribirla ¿es así? sí definitivamente podría ser un guión cinematográfico así solito en la novela sí es lo que me han dicho siempre y los comentarios que me han hecho también ustedes mismos sí este no sé a mí sí me gustó siempre mi papá tenía las famosas las famosas que había camaritas antes que no tenían sonido eran clásicas se hacían cortos a mí me gustaba y después ya de mayor encontré un curso y quería ser yo cortos resultó que mi hijo resultó súper bueno para hacer para hacer videos y todo entonces él es el que realmente agarró la batuta pero en mi caso me quedé con la idea de que todo lo que escribo me lo estoy imaginando como si fuera una película por eso por eso quiero dar a entender yo me acuerdo que siempre te decía que todo lo que escribías parecía un guión de película fíjate que este este recurso que cuentas de meter ahí la violencia para que le pidiste permiso pero bueno está bien yo no le hubiera pedido permiso es un recurso que yo he visto en varias novelas de hecho tú nos recomendaste uno de Rafael Pérez Gay o Gay Rafael Pérez Gay en donde él tiene a varios personajes ¿no? de la historia en este caso y los mete en la trama de lo que él está contando ¿no? pero hay varias novelas en donde los personajes centrales de repente se involucran con personajes de otras novelas o con personajes históricos y en los pobres como ese Carla también se acostumbra yo quisiera también destacar algo que me pareció excelente yo no conocía el concepto de las digresiones hasta que empecé a tomar talleres literarios aquí en Tijuana y me parece que a veces hay un abuso de las digresiones pero es mi opinión y eso es porque soy mamón nada más no por otra cosa y a mí me parece que en este caso las digresiones que tú estás usando las usas para centrarnos en las condiciones y las características de los personajes entonces eso está muy chingón porque no es la disgresión de ah pues iba yo manejando un mustang por cierto los mustangs de ese año no no esta es una digresión que nos remite a la historia del autor ¿no? del personaje con esa digresión podemos ubicar bien cuál es el digamos las tripas del personaje cuál es su historia de dónde viene por qué actúa como como actúa ¿no? claro y eso es algo que le da redondeza a tus personajes o sea yo creo que si hay un personaje protagonista evidentemente es el comandante salcedo sin embargo me parece que los demás personajes también son redondos no son personajes planos todos tienen cosas buenas cosas malas nadie es perfecto o sea son personajes reales realmente y creo que ciertamente ese recurso nos da la posibilidad de conocerlos más allá del hilo narrativo que es súper valioso para hacerte una imagen de cómo son las personas que desarrollan esta historia sí también a mí otra cosa que me gusta mucho de la novela ya apuntaba Alicia Alicia es decir cosa se me olvidó tu nombre de repente ya apuntaba Alicia quiero decir tan situado digo no Alicia no ay ya sé este paréntesis del libro pero de verdad siempre que digo Alicia González todo el mundo ¿quién es? la película feliz ¡ah! ¡claro! la voy por dentro paréntesis ya yo cuando te digo Alicia la pienso como dos veces yo era lo que ella decía de los diálogos ¿no? el recurso de los diálogos es por ejemplo usas lenguaje de los digamos de las edades de los personajes y del contexto de los personajes ¿no? o sea no pones a hablar al comandante Salcedo como hablaría un adolescente actualmente lo pones a hablar como habla el comandante Salcedo ¿no? con la edad que tiene es un viejo este gruñón que tiene amargado frustrado medio frustrado y a Juanito lo pones a hablar en otro contexto ¿no? es un joven usas incluso el lenguaje transfronterizo ¿no? que es muy usado acá de gente hablando mitad español mitad inglés esos recursos también me parecen muy buenos creo que con eso decía Carla es divertida eso le quita ese aburrimiento que luego pudieran tener algunas novelas ¿no? que son muy formales muy precisas buscando no romper ninguna de las reglas que no se quien chingados pone todas esas reglas pero cuidando de no romper ninguna de esas reglas y me parece que esa también es otra virtud que lo hace divertido lo hace dinámico ¿no? pues eso que sean de los talleres a mí me sirvió mucho para eso porque yo de pronto quería escribir un capítulo donde fuera una digresión que apoyara algún comportamiento de personajes y yo lo comprobaba en el taller porque lo que yo cuando lo escribía esa digresión lo primero que yo trataba de buscar es que desde el principio de ese capítulo fuera tan interesante que que pudiéramos poner en pausa el lector el hilo de la historia y de que ya se concentra en esa historia aunque esa historia todo casi no va a tener nada que ver más que apoyar un poco alguna característica de un personaje y si es un capítulo primero y si me daba cuenta que no les hacía no les hacían tanto el feo pues ¿no? como que si se clavaban en esa ¿no? por ejemplo de la historia del 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 antagonista ¿no? del comandante que es el comandante Blancas este yo quería escribir su historia pero que fuera tan interesante que no dijera ya puedes saber por qué sigue ¿no? entonces y creo que eso este evita que tengas por eso decía que no tienes un un buen equilibrio no tienes no juegas con lo bueno y lo mal ni con el bien ni con el mal es decir cuando describes a los personajes los describes no los calificas no hay juicios una virtud ¿no? cuando describes al comandante lo describes en su vestimenta en su actitud en un poco sus gestos pero no dices este tipo es malo o este tipo es bueno y lo mismo pasa con el antagonista que es el comandante blancas y con todos los personajes creo que al no clasificarlos y no calificarlos la hace todavía mucho mejor en términos de que no estás jugando con el bien y con el mal ¿no? hace un minutito estaba platicando la cuestión del idealismo del comandante y yo iba a una parte iba a lo que estabas comentando en todos los cómics a mí se me hace esta historia o así quise de alguna manera tomar esa fuente también de los cómics a mí las historias de los superhéroes de Batman de Superman de que tienen sus antagonistas de que tienen cada uno sus historias y que de alguna manera de pronto se entrecruzan las visiones ¿no? de lo que es malo y lo que es bueno y de que cada quien tenga su su segundo pues de Don Quijote y Sancho Panza aquí Batman y Robin este todos tienen y los malos también ¿no? entonces yo también puse a Gómez que es un personaje que también tiene su historia ¿no? entonces aunque no lo pensé así pero siempre me ha gustado como escribió García Márquez de que de pronto otros libros también se relacionan esas novelas este Ríos ¿no? en este caso yo también dejo la pauta porque muchos personajes a mí sí me gustaría escribir si esto a lo mejor me va a dar flojera pero yo sé que tienen historias que se pudieran contar en una novela también tal vez más adelante otra cualidad que noté bueno no sé si era tu intención dado que hace rato nos contaste como tu inspiración o tu disparador este cuando fuiste a este lugar es que de alguna manera se siente como una novela de denuncia donde visibilizas a las comunidades indígenas con sus características pero también como mencionó Luis Rubén hace rato ¿no? estas mujeres que fueron víctimas de los crímenes y también desgraciadamente cómo funciona la justicia pues en nuestro país ¿no? que le da prioridad a gente de clase alta o le da prioridad a extranjeros ¿no? como nos dice quien la ha contraportado o sea le surgía resolver el caso que asignaban a este comandante Salcedo porque era el único digamos en el estado que podía resolverlo siendo que lo minimizaron a robos ¿no? y lo vuelven a regresar a homicidios porque las víctimas ahora son gringos ¿no? si no fueran por eso pues continuaría esto de manera cíclica ¿no? la impunidad exactamente si yo persigo aquí como también serio esta cuestión de denuncia ¿no? y visibilizar a estas víctimas ¿no? no sé si también el hecho de que se muevan como piezas de ajedrez los personajes de decir oye pues aquí sí me funciona quizás son esto pero acá no entonces te voy moviendo donde a mí me conviene ¿no? el hecho de que eso quede visto en la novela pues también le nutre en decir oye o sea eso es lo que mencionaba Luis Rubén o sea ni nada ni todo es bueno ni todo es malo no o sea si me funcionas pero mejor acá o sabes qué eres demasiado honesto para estar en homicidios de Tijuana pero en este caso especial como es alguien que es extranjero y sé que es mediático entonces ahí sí me conviene entonces estar jugando con todo cómo se mueve esa estructura que realmente ahí creo que no hay tanta ficción yo igual es realidad con otros nombres ¿verdad? pero ahí está la ficción es el escritor pues que lo escribe a ver yo tendría no creo que Bernal después del complot mongol no escribió digamos una nueva novela policial al menos no con el personaje pero por ejemplo Paco Ignacio Taibo hasta tuvo que revivir a Belas Cuarán ya lo había matado y era tal la demanda de sus lectores que lo tuvo que revivir para seguir haciendo la novela aquí y a mí me queda la duda este comandante Salcedo va a tener otra aventura va a resolver algún otro caso o vas a hacerle como Bernal que lo vas a dejar acá yo me imagino que es cuestión como de a ver qué onda porque por ejemplo yo sí he pensado y tengo esbozos de otros cuentos del comandante Salcedo tengo como empezados y en el Fistol venían dos de él entonces este aunque de acá los integré de cierta manera entonces en el futuro más bien pienso que sí lo podría hacer si lo decidiera pero por ejemplo como que tengo otras ideas entonces pienso que ahorita no pero sí como que está esbozado como para hacer varias historias va a tomar ocasiones y luego regresa otra hora si ya está dando un personaje puede pasarle muchas cosas diferentes en sus aventuras ok bueno ahí tocas un tema súper interesante que es qué tanto influye la opinión de los otros en tu propia creación evidentemente este libro al ser resultado de varios talleres pues supongo que tiene mucha influencia pero de cualquier forma yo me doy cuenta que cuando te hacíamos comentarios este el hecho de hacerte un comentario fortalecía tu idea del personaje e incluso lo defendías no o sea pues es que él hizo así y aunque todos te pudiéramos cuestionar me parecía algo valioso de los talleres y de una persona como escritor defender el personaje oye así es o sea así lo concebí no es creíble para ti pues en mi mundo si es si es si es real pues y eso también es súper valioso defender tus propias ideas por decir yo estoy segura de que si a Alberto le hubiera parecido buena idea de matar al comandante Santiago jamás lo reviviría por más que sus lectores lo pidieran así como dicen fíjate yo mira si que es porque han comentado los dos una cosa que que se quisiera decir eso el aspecto de este personaje si es cierto hubo ha habido críticas en los talleres de de la personalidad del comandante porque no ser un poquito más malo o más oscuro pero pero también eso que decías para mí también el libro también sirve como un pretexto para para hacer pasar un concepto una idea de cómo es la realidad de la sociedad de la frustración de este de gente que quiere que las cosas pasen bien pero por más que lo intentan no pasan bien o sea y esa persona pues se le tacha o se le puede tachar de tonto de idealista pero no puede decir no existe es que si hay personas así pues lo que pasa es que no son muy llamativas y si este se ha salvado que lo maten los mismos este compañeros de trabajo pues porque él se ha sabido comportar de cierta manera en ese en esa vida que también es posible y tampoco yo creo que podemos dudar que en cualquier corporación ahorita en la actualidad no pueden existir personas este decentes este con con ideales este de justicia entonces para mí este es un idealista este es un ideal y por qué no ponerlo en un libro para que de alguna manera pueda uno hacernos por lo menos sentirnos bien a los que creemos en esas cosas que si puede ser o que si podemos intentarlo o que después sea como el mito de Sísifo él está intentando algo trata trata y nunca lo va a subir la piedra pero de todas maneras lo está intentando entonces para mí aunque no se suele decir que ahora los libros tienen mensaje ni nada tampoco tiene mensaje este pero si se está mostrando una realidad donde se pueden mover personajes como este también y el final como se hace hace rato por eso está pensado así como ese final yo creo que todos los libros tienen mensajes no del autor a lo mejor pero si del lector o sea el lector capta cosas que probablemente el autor ni se imaginó que pudiera un lector captar por eso puedes ver opiniones a favor y en contra de una novela y es la magia y es porque hay quien le gustó y quien no le gustó por eso yo digo que a mí nada más esas dos clasificaciones me gustó y no me gustó yo soy un fan de las series policíacas de Netflix y esto yo no sé quién te dijo que no existía un personaje como el comandante Salcedo pero hay series noruegas hay series suecas hay series inglesas norteamericanas de todos coreanas japonesas y si existen esos personajes y son producto de novelas que después las convierten en series entonces si existen obviamente no son perfectos no es el Bruce Wayne o como se llama el de Batman que es así toda perfección y demás y aún así no Díaz no Díaz no Díaz porque Bruce Wayne también es de escuela exactamente entonces todos tienen digamos una historia detrás del personaje entonces yo creo que si es un personaje ficticio pero también es un personaje real si existen esos personajes es a lo que me refiero no es que sea el único que haya escrito sobre un personaje idealista el mismo Quijote así es otra cosa que me llama la atención es que todos hemos estado hablando mucho de la novela de cómo refleja la realidad por ejemplo yo hablo de cómo refleja la región los personajes la problemática la problemática que hay ciertamente en nuestro sistema de justicia pero también toca un tema que es el misticismo y que está súper presente a lo largo de toda la novela y se me hace que es algo súper interesante porque justamente ahí es donde yo encontré la mayor parte de los mensajes de la obra ahora esa soy yo yo sé que cada lector va a encontrar los mensajes en distintas partes pero se me hace importante ponerlo sobre la mesa para que se para que las personas que tengan ganas de leerlo sepan que aunque se ama el caso de Pedras Gordas y ciertamente refleja la sociedad no se van a encontrar con una nota del periódico o sea no es una nota roja es una novela divertida que tiene muchas como muchos lados en donde el misticismo cobra una parte casi casi fundamental porque al final de cuentas gracias a eso surge la historia si no hubiera misticismo no pasa nada entonces también quería poner sobre la mesa que no es una novela negra en todas sus características al contrario es una novela que mezcla muchos elementos o sea para mí es una novela súper completa que la verdad estoy súper orgullosa de dar el banderazo de salida en la editorial con ella porque se me hace una novela sumamente completa sumamente divertida y que está al nivel de una obra a nivel mundial pues o sea muchas veces tendemos a clasificar y a ningunear a los escritores locales mismos compañeros de nosotros decir ay es un autor local o tal y la verdad si la ponemos en comparación de alguien que es un best seller si lo queremos clasificar por ahí o si es alguien que gana premios esa novela no impide nada de esas otras estoy de acuerdo la calidad la narración el equilibrio o sea que encontramos de todo un poco pues una novela como mencionaban hace rato cinematográfica yo creo que es una cualidad que pocos escritores gozan porque la descripción creo que es uno de los elementos de escritura más difíciles de cumplir de repente o te extiendes mucho o eres muy concreto y yo me acuerdo que varias sesiones de los talleres que tomábamos te decía oye sí decías que provocativo esta mujer pero descríbeme la más y veo que pues dijiste algunos de los consejos y está bien porque haces que sigamos esta lectura y pues qué bueno que estamos dando inicio con este proyecto editorial con esta gran novela que ampliamente la recomendamos aparte de que está publicando aquí con nosotros es por esta versatilidad narrativa y sobre todo porque hace falta novelas de denuncia novelas que reflejen la cultura novelas que reflejen una nueva perspectiva de lo que son personajes digamos involucrados en la investigación también creo que eso es muy importante y acercar a nuevos públicos y sobre todo que sea divertida y que haces un buen rato que no la estés sufriendo que te identifiques con los personajes o sea al final de cuentas yo leo para divertirme para desconectar para encontrar mensajes y la verdad encontrarme con algo así es como un alivio pues o sea pues eso es un un tiempo divertido para ti pues y creo que con eso cumples su objetivo ¿no? claro y una vez que lees la novela y cuando ya posteriormente ves el cortometraje el mediometraje dices wow es una experiencia sensorial increíble entonces consíganla léanla es importante créanme que va a cambiar su perspectiva de la región del fenómeno policiaco y nuestra cultura este bebé hay que hacerlo que madure ¿no? hay que promoverlo claro yo creo que bueno vas a hacer una presentación o va a haber una presentación de este libro el día primero de abril a las 7 de la noche en la sala Campbell del SECUD ¿cierto? a las 7 de la noche a todos los que se están atreviendo a ver esto los invitamos a que vayan va a haber alcohol y comida entonces este pueden y buena pocos discursos pocos discursos oficial solo el principio yo creo que hay que promover este libro además de esa presentación yo creo que hay que ir a a darlo a conocer en un montón de lugares hay que atraer a los lectores a este a este bebé para que se convierta en un adulto no más dar el crédito también de la que forma parte del cortometraje fue un diseño de Armando Nava y es del medioometraje de Jorge García donde el personaje principal ahí se se puso medio en silueta nada más pero ahí podemos identificar como antes alcedo que en el cortometraje pues aquí fue Luis Rubén a que le agradezco mucho de haber hecho más grosero al comentario le imprimiste ese aire grosero otra cosa que también se me hace importante mencionar hemos mencionado a lo largo de toda la sesión constantemente el medioometraje y tal son dos productos distintos este si lees el libro no puedes decir que ya viste el medioometraje y si lees el medioometraje no puedes decir que le diste el libro son dos historias distintas que si bien tienen como un centro en común son historias totalmente distintas y a mí se me hace súper valioso el hecho de que dentro de esta portada no tenga rostro ¿por qué? porque al final de cuentas la novela ¿de quién es? mitad del escritor mitad del lector tú en tu cabeza desarrollas cómo es el personaje cómo es cómo son sus facciones a partir de la guía del escritor entonces lo quería dejar sobre la mesa para que no piensen de que ay sabes que qué flojera leer el libro mejor me voy al medioometraje o sabes qué qué flojera ver el medioometraje mejor me leo el libro no tienen que hacer las dos experiencias que son distintas y los dos son productos de súper calidad yo creo que hay que comprarse una cerveza a los que toman cerveza son tragos sentarse en un sillón y leerla oh sí es toda la experiencia o un chocolatito si es que hace frío o hasta en la cama nada más que sin estar haciendo otras cosas más que leer sin distractor bueno creo que con esto si no tenemos nada más nada que decir cerramos nuestra junta de consejo del día de hoy nos vemos a la próxima muchas gracias aquí estamos muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!